Hola que tal amigos bienvenidos al canal para los que no nos conocen mi nombre es Alexander y el día de hoy vinimos a visitar la ciudad de viento gonzález aquí en río grande del sur a conocer un poco de la ciudad bueno las primeras impresiones una ciudad bastante grande bastantes edificios altos y bastante tráfico también pero hoy también es sábado imagino que la gente está bastante en la calle hoy pero me parece que una ciudad por lo que hemos visto hasta ahora bien bonitas llegando aquí a lo que sería la avenida principal o parte del centro aquí podemos ver la iglesia matriz de la ciudad muy bonita vamos a caminar un poco lo que sería esta parte que parece más o menos un boulevard me parece bien bonito y en pleno centro tenemos también un centro comercial también vamos a ir allá a ver qué tal centro comercial vamos allá entonces es una ciudad bastante grande queda aproximadamente a tres horas de la ciudad de marao que es nuestra ciudad donde nosotros vivimos actualmente es una ciudad caracterizada porque hay muchos viñedos se conoce mucho por su vino por su uva y su vino es la tercera ciudad más bonita después de gramado y canela de río grande del sur y la infraestructura de verdad que bastante bastante moderna es una ciudad colonizada por europeos italianos y alemanes y alemanes estamos llegando al shopping o al centro comercial de la ciudad aquí hay tres tres shopping tres centros comerciales me imagino que este es uno de los principales porque está en pleno centro de la ciudad es bastante grande esto yo creo que es lo que le hace falta a marao es un choco bueno me parece que espera aquí es la mano a ver si he cambiado la tela ya no Bueno, es este huequito aquí, que está para arriba. Está a la frente. No es tan grande el shopping en la parte de atrás, pensé que era más grande. Ahorita estamos en invierno, pero no está haciendo tanto frío. Días atrás hizo frío, pero hoy la temperatura está bastante agradable. Menos mal, porque yo venía, no estaba preparado para el frío. Veo un cyber, ¿verdad? Venía a tiempo que no veía un cyber. Me imagino que... Aparte de la comida. Aparte de la comida. Tiendas de ropa. Da, da para pasar. Venía a comer eso en el hallito, porque no es tan grande. Boticario. Cadero 24 horas. Y este sería... Yo creo que aquí en la ciudad, por lo que vi, hay tres shopping. Este sería el más céntrico. Tiene solamente dos pizzas y la mayoría son tiendas. Dos cosas de comida. No tiene mucha variedad. Muy bien, pues, ¿te ayudan a un cine? ¿Tiene cine? Tiene un cine. Nos dimos cuenta ahorita, cuando venimos jugando, que allá arriba tiene un cine. Me imagino que es un cine pequeño, pero a la hora de ver la película, relajada. Si estrenan las películas que están de moda, buenísima. Y básicamente sería eso el centro comercial de aquí. La tienda pernambucana, el magazine Luisa también. Pleno centro de la ciudad. O sea, hay de todo. Tiendas Colombo. El shopping. Y hay bastante gente para acá. También otra ventaja que veo es que la ciudad es bastante limpia, ¿verdad? Sí, me parece que está limpia, acomodadita. Bien bonita. Hay bastante movimiento. Este es un mini boulevard. Bueno, allá sí. Tipo sabana grande. Un boulevard. Subway. ¡Vamos! Para ser el centro tiene todo, o sea, es más bonito que otras ciudades que hemos ido como Vila María, Marao. Marao el centro es prácticamente una calle, tiene varias tiendas, pero no es el otro mundo. Este tiene un más ambiente de europeo, ¿verdad? Sí, tiene más variedad de tiendas también. Las calles son bien bonitas y bien amplias. Y allá está la famosa fuente del vino. ¿Será que es vino de verdad? Vamos a probarlo. La ciudad es bastante alta, o sea, parte montañosa. Creo que tiene bastantes turistas porque hay bastantes personas tomándose fotos, tomándole fotos a la fuente. Creo que es una ciudad bastante turística. Sí, lo que investigamos, sí, Vento González es una de las ciudades que atrae bastantes turistas, sobre todo turistas amantes albinos, por ser una ciudad principal en la coleta de uvas y tiene los mejores viñedos de Río Grande del Sur. Esta parte de la ciudad es bastante bonita. Y en esta ciudad hay un tren bastante conocido, donde los turistas pueden comprar la entrada y dar una vuelta en el tren y conocer un poco de la cultura italiana, conocer parte de lo que fue la historia de la ciudad. Y esta parte también es bastante llamativa, bien limpia, bien organizada. Relacionado a las casas o apartamentos para alquilar, ya hemos visto bastante, porque hay bastantes edificios, me imagino que hay bastantes apartamentos, y hemos visto que se aluga bastante, solo que todo lo que hemos visto ha sido con inmobiliaria. Después les vamos a averiguar bien eso y se los vamos a contar. Los precios prácticamente se parecen bastante a la ciudad de donde estamos viviendo ahorita, que es Marao. Se parecen bastante, o sea, por ser una ciudad turística no es tan caro vivir aquí. Y solamente falta ver los precios de los alimentos, de la comida, entrar a un supermercado y comprar los precios. Un banco de Brasil, ¿eh? La iglesia que vimos hace pocos minutos no era la iglesia central, pensábamos que era la iglesia central de la ciudad, pero no es. Vamos a caminar un poco más para ver si la conseguimos, porque vimos una foto y es muy bonita. Así que quédense hasta el final del video para que no se pierdan nada de esta hermosa ciudad. Y si además no aguanta un escalón más. No estamos en condiciones físicas para ver. Las escaleras de vento. Eso sí, es una ciudad, no es una ciudad plana, es una ciudad tipo montañosa. Está construida como encima de la montaña y... Tiene bastantes subidas y hojadas. Bastante. A ver. Y ustedes que están viendo el video, díganme a qué se parece más o menos esta ciudad allá en Venezuela. Tiene parecido a alguna ciudad que hayan visitado en Venezuela en otro país. Miren ese edificio. Bastante bonito. Y Vento González no tiene tanta migración de venezolanos ni de cubanos. Investigando un poco en internet, en el Facebook. No conseguí grupos de venezolanos en Vento González. Bueno, sí conseguí uno, pero tenía menos de 80 personas. Y publiqué allí, pero ninguno respondió. Entonces, es un poco inactiva en ese punto. Pensé que era por empleo, pero no. O sea, es una ciudad que se puede conseguir trabajo. De repente sea un poquito más difícil porque no hay industrias tan grandes. La verdad no sabemos si es que no hay muchos venezolanos o simplemente que no están activos por el grupo. De repente sí hay venezolanos, pero no están activos. De repente están, tipo, no tienen esa comunidad creada. Como en la ciudad de Marao, nosotros tenemos una comunidad creada donde hay bastantes venezolanos. Y la mayoría nos conocemos ya y somos bastantes, la verdad. Sí. Y estamos viendo ahora la Gran Iglesia Matriz de la Ciudad. Nos vamos a dejar de tomarnos una foto, la respectiva foto. Y pueden seguirnos al Instagram, Alexander Bebé, donde va a ver todas las fotos que tomamos en este viaje y en los viajes anteriores. Que aunque Sainz no me había acompañado, ahora me va a comenzar a acompañar en los viajes. Vamos a aprovechar que está abierta a ver cómo es por dentro. Antes, por cierto, grabé la iglesia de Marao por dentro y lo subí en el video de hoy. Hoy tienen video en el canal, así que vayan a verlo. Es la ciudad de Marao, donde estoy viviendo actualmente. Y bueno, se vienen sorpresas por ahí. Bastantes turistas, gente visitando la catedral. ¡Gracias! 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 Y hay un olor a naturaleza, así. Bastante fresco, tipo un aire puro. No es aquello de esas fábricas, esos olores. Esos olores. Ah, y aquí prácticamente es una parada turística, se coincide. Aquí se paga, me imagino, para tomarse la foto, mejor a lo que sería el pórtico. José está entrando en un mundo del vino. José está entrando en el mundo del vino, Bento González. ¡Qué lindo! Y turistas llegando, bueno, tomarse sus respectivas fotos. La verdad no ha dado para nada pena grabar ni tomarnos fotos, porque es como que todo el mundo está en eso. Se están tirando fotos. Sí, es diferente cuando ahí es una ciudad turística, que es normal pues que las personas estén con su celular en la mano, grabando, tomándose fotos. Y regresamos a la parte central de la ciudad, aquí donde se encuentra el shopping o el centro comercial, para visitar un supermercado que está aquí al lado a ver los precios. Comenzando con el litro de leche a 3.99, está a un buen precio. Vamos a ver lo más básico, aceite, arroz, azúcar, las galletitas que yo como 1.99, barato. 2.99, barato. Bueno, allá a veces se consiguen 2. Bueno, aquí hay 1.99. Que no es muy bueno eso. Bueno, no. De repente hay días que son más baratos. Este pasillo de... Con play, eh. 9.99. Super barato. 14.90. Yo cuando lo compraba, lo compraba en 18, 17. Mira, café, que después está. 14.90. Pero parece que tiene más. Está... De medio quiero. Ese es bueno. Es lo mismo preso, prácticamente lo mismo preso de las otras ciudades. Y es una cosa que, por ejemplo, en Curitiba, yo viendo los precios son un poquito más caros que aquí. Exacto. Los alquileres son súper más caros que en Río Grande del Sur, en Curitiba, en Paraná. Y no vale la pena. Por más que ganes, 2.500 no vale la pena. Y no he visto la Coca-Cola aquí. Ahí está, coca-cola, 2 litros, 7.99. Tenía tiempo que no la vi en esa empresa. Y este es un supermercado que está ubicado en el centro comercial. Imagínate el atacador. Los grandes supermercados, ese es un poquito más barato. Sí. Y nos vamos. Exacto. Por aquí. Ya un supermercado. Sí. Sí. Bueno amigos, en líneas generales pudimos concluir que Bento González es una ciudad que me parece muy factible para vivir. Tiene bastante empleo, hay bastantes industrias, hay varios frigoríficos. Nos enteramos también que hay frigoríficos, hay una BRF también aquí cerca de Bento, cosa que está muy buena porque los frigoríficos siempre están contratando a muchas personas, hay tiendas, hay muchos comercios. Los salarios de la ciudad varían de 1.800 a 2.200 reais, es el salario mínimo de todo Río Grande del Sur prácticamente, ese es el salario en todo el estado, esta ciudad no es diferente, hay bastante empleo, alquiler también hay, solamente es cuestión de buscarlo, varían de... Los alquileres más o menos 1.000 a 1.500 apartamentos de dos cuartos, de tres cuartos, prácticamente lo mismo que en la ciudad donde vivimos ahorita porque hemos investigado y hay ciudades que son mucho más caros, eso nos parece que si por ser una ciudad grande están muy bien los precios de los alquileres. y espero que les haya gustado el vídeo, no olviden suscribirse y darle like, dejen su comentario y nos vemos en otro vídeo, chao.